Y finalmente los cuadernos G.I.H. de Burdeos, pensados probablemente como unos nuevos caprichos, en los que a partir de la realidad vivida y de los recuerdos del pasado, muestra una sociedad convulsa, una sociedad absurda, una sociedad, bueno. Bueno, ahí es una sociedad, como siempre, ¿no? Él se fija, por ejemplo, en la guillotina. Hay dos dibujos que están sobre la guillotina, a la que llama Castigo francés. Pero, ¿ha visto alguna ejecución en Burdeos? Eso no lo sabemos, ¿no? O lo inventa, ¿no? Pero hay imágenes de personajes que sabemos que estaban en Burdeos en la calle en aquellos tiempos. Las ferias. Las ferias, los personajes con carritos extravagantes, algunos de ellos. Algunos de los que se ríe, por ejemplo, Locos Patines, ¿no? Donde va uno patinando y está a punto de caerse, ¿no? Siempre las cosas, incluso la modernidad, con un aspecto crítico. Y algunos, como el gran disparate, en el que la violencia y el absurdo se conjugan en una imagen de difícil interpretación. Sí, es surrealista. Pero porque tal vez no lleguemos a definir exactamente lo que está sucediendo.